El Colegio Médico de Bolivia expresa su rechazo a la ley de libre afiliación y la creación de la autoridad en salud. Determinaron cumplir un paro el próximo 17 de abril. Médicos indicaron no estar de acuerdo con la ley de la libre afiliación y a la creación de una entidad fiscalizadora en salud. ¿Dónde quedan los sedes? ¿Dónde quedan los directores departamentales de salud? ¿Dónde quedan los administradores regionales? ¿Dónde quedan las cajas? Por lo tanto, eso no lo podemos seguir permitiendo. Y lo que se había hecho es, si se ha criticado al Ináces, pues que se lo remueva del Ináces, ¿no es cierto? No creando una autoridad para que mañana se quiera implementar políticas donde nosotros como profesionales vamos a ir siempre a defender al paciente. Manifestaron también que por tal motivo realizaron un paro 24 horas el lunes 17 de abril. Y por lo tanto, esta semana vamos a esperar a que nos convoquen. Caso contrario, el lunes 17 se procederá a la primera medida de presión que es un paro de 24 horas.